Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer unas deliciosas empanadas de plátano verde que son unas empanadas típicas del Ecuador Vamos a empezar pelando nuestros plátanos y cortándolos en pedazos pequeños para luego cocinarlos con un poco de sal Yo estoy usando 7 plátanos Colocaremos los pedazos de plátano en una olla, pero aún sin prender el fuego Luego colocaremos la sal y el agua y los pondremos a cocinar El agua tiene que cubrir a todos los plátanos Para comprobar que los plátanos estén listos, vamos a sacar una de la olla y lo partiremos Luego vamos a hacerlo de a poco Pondremos unos pocos en un bol y empezaremos a aplastar con un vaso Los tenemos que aplastar muy, 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 muy bien hasta que esté una miga muy fina Así iremos añadiendo de a poco más plátanos para que sea más fácil aplastarlos Mientras vamos aplastando iremos comprobando la humedad de nuestra masa Si está muy seca, no dudaremos en poner un poco del agua de la que hervimos los plátanos Para que esté más húmeda y se pegue más Y así está lista nuestra masa Está muy firme y tiene poco a casi nada de grumos Ahora vamos a empezar a formar nuestras empanadas Vamos a necesitar una funda plástica Y la cortaremos de esta forma para poder aplanar bien nuestras empanadas Vamos a tomar una pequeña porción de nuestra masa Y haremos una bolita La pondremos en la mitad Y la iremos aplastando primero un poco con nuestros dedos Y luego con el rodillo Y haremos que quede muy pero muy fina Para que así nuestras empanadas queden muy crocantes Cuando hayamos aplanado completamente la masa Vamos a rellenar nuestra empanada Yo voy a utilizar queso Pero ustedes la pueden rellenar con lo que quieran Vamos a cerrarlas con cuidado Aplastaremos muy bien los bordes para que se peguen Y luego con un plato redondo Las vamos a cortar para darles una forma perfecta ¡Gracias! 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 Despegaremos cuidadosamente la funda Y retiraremos los bordes Y luego retiraremos la empanada completamente de la funda Y repetiremos este proceso con toda la masa Cuando tengamos todas las empanadas listas Las haremos reposar en el refrigerador durante media hora Pasado esta media hora Vamos a calentar el aceite Cuando el aceite esté bien caliente Vamos a empezar a colocar nuestras empanadas dentro Con mucho cuidado de no quemarnos Y después de nueve Dwyer ¡Ne触ẽan me encer solve! ¡Ah! ¡Ne recuerdo! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Cuando las empanadas se hayan dorado por un lado, les daremos la vuelta. Así se dorarán por el otro lado también. Cuando se hayan dorado por ambos lados, las retiraremos y las colocaremos encima de un papel de cocina para que absorba el aceite sobrante. Y así es como quedan las empanadas. Están súper crocantes, deliciosas para comérselas con un café en el desayuno o a la media tarde. Yo rellené esta con queso y como dije puedes rellenarla con lo que sea. Por ejemplo esta otra la rellené con carne y arroz. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.